Parece que hay algún repunte de la actividad. Yo me he llevado una alegría que por primera vez en mucho tiempo se dé una licencia para construir 154 viviendas. No son públicas, pero bueno, parece que de alguna manera se animan algunas empresas y hoy hemos dado licencia para 154 viviendas con 195 plazas de garaje en el entorno de la estación y también para un equipamiento, en este caso, educativo que significa una inversión de 17 millones y medio de euros. Bueno, bienvenido sea, porque sin duda toda la inversión pública y privada nos hace falta y espero que esta licencia que damos hoy sobre viviendas sea un signo de que dentro de poco empecemos otra vez a recuperar la actividad económica no solamente a través de la inversión pública sino también a través de la inversión privada.